Ahora nos vamos a trasladar hacia el día sábado 31 porque se ha jugado la segunda fecha del campeonato de básquetbol que organizan los amigos del básquetbol de la ciudad de Frías. En las instalaciones del club atlético Frías allí en su sede social en calle General Paz y San Luis se ha diputado una nueva fecha la segunda del torneo todos por el básquetbol el sábado 31 desde las 19 horas en el club atlético Frías decía donde a primera hora los yapados derrotaron por 33 a 27 a Loma Basque. La vieja escuela derrotó por 51 a 22 a los dinosaurios y a tercera hora los amigos del básquetbol derrotaron por 57 a 52 a C y M veterinaria. La tercera fecha en estos momentos también se está resolviendo dónde se va a jugar y los días que se van a jugar o si se suspende la misma dado que no se va a poder contar con el club atlético Frías el próximo sábado. La tercera fecha se enfrentarían a primera hora la vieja escuela versus Loma Basque. A segunda hora los yapados versus los amigos del básquetbol y a tercera hora los dinosaurios se enfrentarían a C y M veterinaria. Jugada 12 fechas la tabla de posiciones está encabezada por la vieja escuela y los yapados con cuatro puntos seguido de Loma Basque y amigos del básquetbol con tres puntos cierran C y M veterinaria y los dinosaurios con dos puntos.